Me levanto en la mañana y me pongo a estudiar. En redes sociales circula el video de una maestra que enseña las tablas de multiplicar a sus alumnos de primaria con la canción PRC de Peso Pluma, en la cual se sustituyen las palabras altisonantes y alusivas al narcotráfico por multiplicaciones, para que los niños aprendan mucho más rápido. La joven maestra Devani Robledo da clases en una primaria de Monterrey, Nuevo León, donde la mayoría de sus alumnos tienen entre 8 y 9 años de edad. Ella considera que los maestros deben adaptarse a los cambios para mejorar sus clases, aprovechando los gustos e intereses de los niños. La profesora aclaró que ella no es culpable de que sus alumnos escuchen este tipo de música, pues únicamente aprovecha que les gusta cantar para enseñarles un poco de matemáticas, sin que los niños lo vean como algo tedioso o fastidioso, como suele ser con otros profesores. El video fue subido este lunes 17 de abril por Devani Robledo en su cuenta de TikTok, donde ya acumula casi un millón de reproducciones, así como más de 50 mil reacciones y mil comentarios, entre los cuales se puede leer que a la gente le gustó mucho la adaptación y hasta lo toman con humor.